...los certificados, si no, están detallados los periodos y los lugares, pero yo no tengo una descripción, o al menos acá no me surge, porque usted me discrimina tres hechos, cuatro hechos, eso después será motivo de prueba. Sí, son los periodos que tenemos. Está bien, claro, claro. Bueno, Salina, ¿usted entendió lo que dijo el fiscal y lo que dijo su defensor? Bien. No hay ninguna medida, dijo el fiscal, para presentar. Entonces corresponde resolver, yo voy a tener por formalizada la presente investigación, acorde a los hechos que acaba de describir el fiscal, que fueron los mismos hechos por los cuales ustedes tomaron la declaración de imputado, con la calificación jurídica que es provisoria y que en esta instancia no genera un gravamen directo, porque es provisoria, porque esto va a estar sujeto a prueba y a lo que después evidentemente pueda acreditar o no la fiscalía, de, como la propuso el fiscal, falsedad del 293, primer párrafo y uso de documento público del 296 y fraude a la administración pública del 174, inciso quinto, en concurso y real, por 7, ideal, perdón, por 7 hechos en concurso real, artículos 45, 54 y 55 del Código Penal. Y voy a aceptar la calificación alternativa que propone, que está contenida dentro de lo que dijo el fiscal, porque después la discusión será si queda lo del fraude o no, pero la calificación propuesta por la señora defensora, que en lo que varía es únicamente por tres hechos, pero que son tres hechos que, como digo, en esta instancia están indeterminados y después se tendrá que producir la prueba suficiente para ver cuáles quedan comprendidos en los delitos de falsedad ideológica del 293, primer párrafo y uso de documento público del 296, esto en concurso real. No habiendo ningún otro tipo de petición que realizar, la causa queda formalizada y doy por notificadas las partes y por finalizar la audiencia.